Hola a todos, bienvenidas a la unidad número 7, perspectivas sobre el pintor andaluz, entrevistas. En esta unidad vamos a ver diferentes herramientas metodológicas que nos permitan analizar distintos tipos de contenidos. Son instrumentos principalmente utilizados en el campo de la sociología y que se aplican a fines del análisis periodístico, pero que en nuestro caso utilizaremos para obtener más información sobre el guiado como artista y poner en contexto su obra. A la hora de analizar un objeto deberemos ser cuidadosos y estrictos con las fuentes de las que obtendremos la información que después vamos a analizar. Asimismo es muy importante que clasifiquemos y organicemos dicha información para poder generar una estructura de trabajo con la que luego haremos un canal de salida en el formato que sea, es decir, puede ser un artículo, un libro, etc. Trabajando con las herramientas de análisis de contenido. Vamos a ver cómo el análisis de contenido, que es un método que principalmente, como ya decíamos, se aplica para textos periodísticos, se va a tratar de un tipo de análisis de la forma más tradicional que puede ser concebida a la hora de ver el texto. En este caso, si lo aplicamos a la investigación, cambia de un método que va a ser cuantitativo a un método cualitativo, es decir, dentro de las finalidades periodísticas nos va a interesar, por ejemplo, la estadística, es decir, cuántas veces se repite esta palabra, cuántas veces se repiten las mismas estructuras del lenguaje, mientras que en nuestro caso nos va a interesar a la hora de ver no solamente la frecuencia de estas palabras, sino probablemente los contenidos en sí mismos, es decir, este método utilizado de forma cualitativa. En este caso, las unidades van a ser siempre la palabra, el tema y el análisis de la estructura del documento interno. También en la búsqueda de algunos símbolos clave o caracteres especiales, etc. Entonces vamos a ver un poco cómo, utilizando la misma herramienta, podemos aplicarla en fines diferentes. Para aplicar este método, ¿qué vamos a hacer? Pues crear una ficha de análisis que siempre nos va a ayudar a la hora de tener todos los datos recogidos de una forma ordenada, es decir, igual que utilizamos, por ejemplo, a nivel académico las fichas de lectura, en este caso esas fichas de análisis nos van a permitir cada vez que vayamos a buscar un tema al que nos debamos referir y acudamos frecuentemente, pues tener siempre todos los datos ordenados. Además, también os recomiendo que dejéis siempre un apartado en el que podéis incluir algún tipo de conclusiones sobre algunos aspectos que hayáis entresacado de este análisis posterior. Bien, ahora vamos a empezar aquí, os dejo cuatro ejemplos de entrevistas que son bastante diferentes. Por ejemplo, en esta de aquí tenéis siempre los enlaces que luego podéis pinchar y ver tranquilamente, pero básicamente os he traído cuatro para que veamos diferentes tipos de entrevistas y diferentes tipos de contenidos que nos pueden servir para analizar desde diferentes perspectivas. Entonces, en esta entrevista uno se trata de una exposición en la que participó Guirado y que recoge más o menos la inauguración de esta exposición, los cuadros que había, etc. Entonces, esto por ejemplo nos va a servir para poner en contexto, tanto a nivel espacial como ocurría en este caso en la Galería Coulart, a nivel temporal tenemos que es en Madrid en los años 70, con lo cual jugamos con estas dos cosas y también qué es lo que se decía. La siguiente entrevista, el autógrafo, bueno, pues eso, para que vayáis viendo diferentes unidades de... Esta, por ejemplo, la realiza el Canal Sur en Andalucía y vemos que ya es a posterior, es decir, bueno, ya nos vemos en el título que dice recordamos al pintor jinense Juan Antonio Guirado en el aniversario de su fallecimiento. Entonces, en este caso, también, qué tipo de análisis haremos a una cosa que es después de que el artista falleciese, cuál es el legado que se ha dejado, etc. Y este último ejemplo, digamos, de documento que os dejo sería Guirado Retrospective, que fue una exposición que se hizo. Entonces, este no se trata, como habíamos visto en la 1, que era de la propia exposición, sino que esto es un propio material que está concebido para estar dentro de lo que es la exposición. Entonces, bueno, pues para que veáis también me interesaba que tuvieseis un campo lo más abierto posible de diferentes perspectivas con las que podemos trabajar. Bien, esto que hemos visto hasta ahora constituye el campo de lo audiovisual y en el caso de la prensa escrita, que ya anunciamos en alguna unidad anterior cómo se puede empezar a trabajar con prensa escrita y cómo la prensa escrita es un detonante y es una manera de ver cómo en un tiempo se explicaban o acontecían ciertas cosas. En este caso, pues os dejamos aquí el enlace de siempre del archivo documental de Guirado Retrospective, que es donde más vamos a poder encontrar documentos acerca del artista, y las publicaciones. Ya os aviso, bueno, cuando pinchéis en el enlace lo veréis, pero tenéis tanto las publicaciones en lengua original como las traducciones en inglés y en español. Entonces, digamos que el trabajo de campo que podéis realizar, pues es escoger una de estas publicaciones para utilizarlo en este análisis de, poner en práctica el análisis de contenidos. Bien, el análisis de contenido. En la página del curso también vais a poder ver una serie de documentos que os van a apoyar y os van a ayudar a la hora de entender cómo desarrollar esto a un nivel más práctico. Y además, para poder abarcar el trabajo que, ya que no tenemos cuestionario, sino que tenemos un pequeño trabajo que va a ser precisamente ese análisis de contenido de las publicaciones del enlace que hemos visto, tendréis también un ejemplo para poder elaborarlo de la mejor manera posible. También ver que va a ser una evaluación peer-to-peer, así que, bueno, esto lo voy a preparar para la prueba final del curso completo. Entonces, como bibliografía y referencias, para los audiovisuales tenéis este enlace y el de las publicaciones que ya nos habíamos referido anteriormente.